Bien, el examen parcial va a ser el viernes 6 de mayo de 8 a 11 de la noche. De 8 de la mañana a 11 de la noche. Una vez que el alumno haya iniciado el cuestionario dispone de 120 minutos. Y esto es importante, cuenta con 3 intentos. No van a utilizar los 3 intentos seguidos. Pienso yo, yo haría un intento, después haría un intento al mediodía o a la tarde, repasando más o menos lo que me faltó y después haría la noche. Bueno, esto es el examen consta de 10 preguntas. Múltiple choice, sí, de opción múltiple o verdadero o falso. Bien, eso tenganlo en cuenta. Son 10 preguntas. La vez pasada dijeron que con 60, yo le había dicho, y es con 5 preguntas correctas. Sí, perfecto. Bien, cada pregunta tiene un punto. Y esto. Bien, no van a ir a venir a las 10 de la noche, cuando van a tener una hora nada más. Solo dispone de 60 minutos para resolver. Pero bueno, está bien. No sé cómo. A nivel de los ejercicios, no lo sé. Cómo serán. Sí, lo único que dije, que sé que va a haber ambigüedad. Entonces, algo de confusión puede haber, digamos. Sí, algo de, 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 un poco de dificultad o de todos esos temas va a haber, digamos. Sí. Eso, por una parte, eso, ustedes lo tienen, seguro lo tienen ahí, lo van a poder ver. Sí. Y acá va a tener, sí. Ustedes van a poder ver su nota. Entonces, no va, no va a estar tan difícil. La verdad que me gustaría saber la asistencia, pero la asistencia parece que es más para el certificado, ¿no? Bueno, la vez pasada exigían para ofendir el examen que tengan una cantidad de asistencia. Ahora parece que no, voy a preguntar de vuelta, pero bueno, mayormente la asistencia parece que va a ser para la obtención del certificado. Bien. Eh, bien, eso. Eh, después, bueno. Algo que me estoy olvidando. A ver. Bien. No, la cantidad. Sí. Bueno, yo, eh, me pidieron que no pase la asistencia al principio. A ver, yo no tengo problema de pasarla, pero, eh, sí, no, no hay problema, digamos, de pasar al principio, digamos. Prefiero, prefiero, eh, estar con un grupo acotado, que venga a clase y, bueno, otro grupo, pienso, espero que, que esté, digamos, repasando. Bien. Eh, otro punto, al del proyecto final. Bueno, lo están viendo, eh, están viendo un poco lo que, cómo se va a organizar, ¿sí? Eso ya le va a dar la certificación, ¿sí? Eh, espero que, espero, eh, que bueno, que hacer un, yo pienso que con, va a ser una forma de recuperar, también es, al terminar de hacer el, el proyecto, eh, final, ¿no? Eh, si a ustedes les fue mal parcial, capaz que ahí hay una oportunidad, si trabajan bastante bien en el proyecto, digamos. Entonces, traten de no dejar de seguir, yo sé que es cansador todos estos temas, solamente hay que practicar. Después del examen ya se ponen más tedioso, pero es más liviano para ustedes, ¿sí? Sí, ya van a, van a tener que concentrarse en un proyecto, ¿bien? Aparte de hacer un poco el práctico, pero tratar de hacer el proyecto. Eh, bueno, eso, sí. Eh, Hay algo, ya seguro se me va a acordar, eh, mientras que vamos, eh, transcurriendo la clase, pero bueno, entonces, estas, eh, estas dos o tres semanas, empezamos a ver, eh, programación orientada a objetos, ¿bien? La programación orientada a objetos, eh, nos permitía, eh, encapsular o abstraer, eh, objetos de la vida real, en una forma, a la, eh, en un lenguaje, digamos, de programación, abstraer, diseñar, ¿sí? De alguna forma lógica, para que la computadora entienda, ¿sí? Algún objeto de la vida real. Bien, bien, entonces, la programación orientada a objetos, tiene cuatro características importantes, ¿sí? Una es la aplacción, el encapsulamiento, y ahora hay dos, que se vienen sumando, y que casi siempre vienen de la mano, ¿sí? Son las herencias, y el polimorfismo. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho, que nuestras, eh, aplacción, la aplacción, es, eh, la manera, o el diseño de pensar, pensar, de cómo diseño yo, eh, este objeto de la vida real, en, en lenguaje Java, por ejemplo, ¿sí? Pero, pensar ese, esa, esa manera de diseñar, ¿sí? Qué atributos, le puedo sacar, qué métodos puede tener, ¿sí? Lo más común, que puedes, lo más abstracto, que puede hacer, ¿no? Y el encapsulamiento, eh, lo que me permite, ese, es, ajá, implementar, implementar todas estas cosas, ¿no? Ya sería pasar a código, ¿sí? Pero, eh, nos decía algunas, algunas cosas, la programación orientada a objetos, que era, eh, que, que no podíamos acceder a nuestros atributos, directamente, ¿sí? Deberían ser mediante uno, get, y set, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, y, eh, teníamos unos métodos especiales, como el método constructor, el método constructor, tenía el mismo nombre de nuestra clase, eh, por ejemplo, si yo tenía una clase persona, mi constructor se iba a llamar public, no devolvía nada, y tampoco devolvía algo, eh, se iba a llamar public, y el nombre de mi persona. ¿sí? El nombre de mi clase, perdón. El nombre de mi clase, que es persona en este caso, y puede ir con, con parámetros, sin parámetros. Hacíamos una sobrecarga de, de nuestro método constructor. Eh, bien, eso es más o menos, redondeando todo lo que vimos estas dos semanas, eh, bueno, aprendimos que era una clase, una clase de su molde, eh, el cual no me permite crear o instanciar objetos. El, y después, teníamos, eh, los métodos, métodos también podrían ser privados, públicos, eh, ya propio de nuestra clase, ¿no? Ya lo que nosotros queremos implementar, ¿sí? Eh, teníamos clase dentro de clases, ¿sí? La veníamos a usar, y bueno, hoy se suma lo que es herencia y polimofismo, ¿sí? En, en tema práctica, eh, como vieron, la semana anterior, la primera clase, bueno, vimos un poco lo que era, eh, un poco de teoría, y un poco, y después, eh, hubo un, un ejercicio de agenda, tedioso, ¿no? Ah, ahora que me acuerdo, que dos horas, eh, programando, y, igual, tú, tú ves errores, digamos, ¿sí? Eso suele pasar, suele pasar, en la vida profesional, todo, uno está programando, y empieza a programar, sí tiene en cuenta algunas validaciones, pero, eh, después cuando va, compiló, ve bien, uh, listo, esto debe andar de diez, pum, error, ¿sí? No tuve en cuenta que, que el, el, mi lista está comparando dos, un vacío con, con un valor, claro, compilador se va a quejar, bueno, listo, corrijo, cerró, pum, otro error, no muestra el nombre, ah, este, porque, porque tenía que poner un escar, escáner line, antes de, pasando el, el salto de línea del, del entero, uh, bueno, pum, ¿sí? Y así se va solucionando los errores, ¿no? Eh, bueno, eso por una parte, habíamos hecho, así que, eh, me dijeron, que, vaya despacio, eso era lo que no me acordaba, de la, de la reunión, así que, eh, vamos a ir haciendo puntos, vamos a parar, si quieren hacer un break, me dicen también, no vamos, tomen un vaso de agua, o algo, ¿sí? eh, eso, eso por una parte, bueno, empecemos ya la clase, porque ya, eh, vamos a ver lo que es herencia, esta característica muy importante, se lo usa bastante en la programación orientada a objetos, eh, bien, empecemos, vamos a ver, herencia, eh, vamos a leer un poco de esto, y me dice que la herencia es la capacidad, que tienen los lenguajes orientados a objetos, para extender clase, bien, esto produce una nueva clase, que hereda el comportamiento, y lo atributo a la clase, ¿sí? Entonces, eh, hace un ejemplo, a Bajatabra, eh, podemos ver, eh, a ver, de la vida real, ¿no? Eh, mi padre y madre, yo heredé algunas cosas de mi padre y madre, por genética, digamos, ¿sí? Por genética, a veces uno hereda, qué sé yo, eh, el pelo, la nariz, la boca, los ojos, de alguna forma uno hereda, digamos, eh, en la vida real, es como algo parecido acá, nosotros vamos a tener una clase padre, a la cual la vamos a implementar, y, de esa clase padre, van a empezar a heredar, sus hijos, ¿sí? Sus hijos, a esas clases hijas, la podemos llamar subclases, y a la clase padre, la vamos a llamar, eh, superclase, ¿sí? Que es la clase padre, ¿sí? Va a ser la superclase de estas, de estas clases hijas, que van a heredar, ¿sí? Lo que nos dice acá, un poco la definición, que estas clases hijas, extienden, de nuestra clase padre, ¿bien? Ya vamos a ver en la práctica, cómo se realiza esto, y, otro punto que nos dice acá, es que nuestra clase padre, bueno, los atributos de mi clase padre, y los métodos de mi clase padre, lo van a heredar, completamente, mis clases hijas, ¿sí? ¿Bien? Lo van a heredar, perfecto, eso por una parte, bueno, después da un ejemplo, lo que, que de un vehículo, bueno, si definimos una clase coche, a partir de la clase vehículo, se dice que coche, hereda las variables, y método de vehículos, ¿bien? Coche extiende de vehículo, ¿bien? Y acá explica un poco eso, ¿no? Coche es una subclase de vehículo, vehículo es una superclase de coche, eso, ¿bien? Entonces, nuestra clase padre, va a ser una superclase, de las clases hijas, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, acá ya, muestra un poco la sintaxis, cómo podemos manejar, esta herencia, en Java, ¿sí? Ya en Java, entonces, me dice que, yo voy a tener, la clase, y esta clase deriva, a esto también, ¿sí? A nuestras clases hijas, la podemos llamar, subclases, o también, clases derivadas, ¿sí? De la clase base, ¿sí? Que es la clase padre, ¿bien? Entonces, yo tengo, una clase, con mi nombre, de la clase derivada, que extiende, esta palabra reservada, me dice, que yo estoy heredando, de mi clase base, ¿bien? Que es, estén, me dice, que yo, heredo, todos los atributos, métodos, y, métodos, de mi clase base, ¿sí? Mi clase padre, o super clase. Bueno, acá hay un ejemplo, acá hay un ejemplo, es como, ver una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de clases, donde yo, tengo, en el nivel, en el nivel uno, tengo personas, y, empiezo a bajar, ¿sí? Voy al nivel dos, que estos dos, alumno y un empleado, heredan de personas, ¿sí? Heredan los mismos, métodos y atributos, heredan de alumnos, y, de personas, alumno y empleado, heredan de personas, ¿sí? Luego, si yo voy bajando, puedo tener, en un tercer nivel, donde un empleado, tiene como hijos, profesor, y un beden, ¿bien? Bien, esto por una parte, vamos a poder, ir viendo la herencia, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué más? Public, ¿cómo yo, hago estas? Bien, bien, public class, personas, bien, public class, alumno, estén, personas, este es, por decir, una forma de herencia simple, ¿sí? Yo voy, acá, yo tengo esta partecita, vamos a tener, una herencia simple, ¿bien? Y después, acá también, otra partecita, este en dos niveles, vamos a tener herencia simple, y acá también, otra herencia simple, ¿sí? Vamos a probar esto, o después vamos a ver, un ejemplo de estos, igual vamos a tener el jueves, para hacer ya, más prácticas, y no tanta teoría, pero vamos a ver, bien, cómo yo puedo, hacer este ejemplo, ¿no? Bien, bueno, estas cosas, también, mayormente, son importantes, porque si yo heredo, algunos, los atributos, métodos, pero, no quiero que, por ejemplo, hagan, no quiero que, si suma, dos, dos números, me muestre el resultado ahí, sino que me lo devuelva, que haga un facturn, podemos sobreescribir, nuestros, nuestros métodos, mayormente, eso es lo que nos dice acá, lo más usual, es cuando se produce la facturatura, es que se reescriba un método, ¿sí? Nosotros podemos, reescribir un método, de mi clase padre, bien, eso es, lo que más o menos, es lo que nos dice acá, eh, los atributos, y, mayormente, sí, sí, tienen que tener el mismo nombre, no sé si pueden cambiar el tipo, habrá que ver, un poco esto, cómo hacerlo, en la práctica, pero, en sí, mayormente, lo que vamos a hacer es, reescribir un método, ¿sí? de la clase, padre, bien, o la clase, sí, a ver, bien, entonces, acá, después, ustedes me dirán, bueno, los constructores, ¿sí? El constructor, de la clase, derivada, se realiza siempre, una llamada, al constructor, de la clase base, entonces, de alguna forma, yo debo llamar, a mi clase, al constructor, de mi clase padre, bien, entonces, ¿cómo hacemos, esta, esta llamada, sí? Puede ser, de una manera, implícita, o, no indicarlo explícitamente, o indicarlo, explícitamente, bien, ahora vemos, esto, entonces, si no se, si no se indica, explícitamente, lo que vamos a hacer, es, acá, colocar, tis, punto, nombre, igual a nombre, tis, punto, apellido, igual, apellido, ¿sí? Acá, es como que, acá lo que dice, que, java inserto una llamada, a super, ya vamos a ver, que este es super, ¿sí? Y lo que hace, digamos, ¿sí? Entonces, super, va a estar escondido, acá, cuando yo haga esto, ¿sí? Vamos a ver, que esta parte, eh, porque, nuestros atributos, son privados, no voy a, poder acceder, directamente, tampoco, de acá, de esta clase derivada, ¿sí? Lo que deberíamos hacer, de última, bueno, lo vamos a ver, en la práctica, no me adelanto, pero bueno, eh, hace de una forma escondida, la llamada super, ese es cuando, no es explícitamente, ya vamos a ver, en la práctica, y, explícitamente, hace la llamada super, y le pasamos, el nombre, el apellido, y, ¿por qué, ¿por qué es esto? ¿Por qué yo tengo que llamar, a, a super, eh, mi constructor, si yo estoy diciendo, que yo heredo, todas las cosas, de mi clase padre, yo estoy heredando, los atributos, los métodos, Getty, CETER, eh, todos los, eh, métodos comunes, ¿por qué yo ahora, tengo que llamar, a super, para que me construya, o me instancie, un, un, una clase persona, ¿sí? Bueno, en la herencia, lo único, que no se heredan, son los constructores, ¿bien? Eso hay que tener en cuenta, lo único, que no se hereda, son los constructores, entonces, super, no permite llamar, a, nuestro método, constructor, de mi clase padre, ¿bien? Eh, eso, tener en cuenta, bien, lo único, que no se hereda, son nuestros constructores, bien, eh, bien, entonces, super, ¿qué me va a permitir? Lo que, acá no dice, que super es, como una instancia, de mi clase padre, como que está creadito ahí, instanciado, de alguna forma ahí, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer super, y mandar un mensaje, a mi clase padre, y decir, que se, active, o, o llame, al método, imprime, en este caso, ¿sí? Entonces, acá, super, punto, imprime, va a poder, eh, digamos, super, mandar un mensaje a padre, y que imprima los, los atributos, o lo que haga este, este, este método, ¿no? Entonces, de esa forma, podemos, ya lo vamos a ver, en la práctica, pero, de esta forma, podemos usar, métodos, de nuestra clase, eh, padre. Tenemos, otra forma, ¿sí? Tenemos, de alguna forma, decir, podemos usar un TIS, ¿sí? Si nuestro método es público, ¿bien? Ya vamos a ver. Bueno, eso es herencia, ¿sí? Es muy importante, lo usamos mucho, mayormente, cuando uno está programando, no la ve tanto, pero, sí, es conveniente usar herencia, ¿por qué? Porque, utilizamos mucho código, con herencia, ¿sí? Muchas veces, vamos a entrar a proyectos, que ya están hechos, y para no estar tocando, esas clases, bases, o sea, esas clases, lo que vamos a hacer, es, heredar, ¿sí? Esa clase, y empezar a agregar, nuestras cosas, o, modificar, algunas cosas, que faltan de esas, o que haga, alguna validación, o algo, ¿sí? Y, entonces, nuestro código, queda un poco limpio, si a veces, se hace un poco tedioso, heredar, heredar, y heredar, y ahí, hay veces, confusiones, nada más, ¿sí? Pero bueno, hay que tener, cuidado, solamente, en ese sentido, pero no va a permitir, se utilizar mucho código. Bueno, el polimorfismo, también viene de la mano, un poco de herencia, pero es otro, otra cosa, y lo que nos explica acá, la teoría, lo que va a hacer, es dividir esta palabra, en dos, ¿sí? Va a decir, poli, y este morfismo, ¿sí? Bueno, acá coloca morfe, ¿sí? Entonces, poli, es lo que sabemos siempre nosotros, poli, nos indica, que son muchos, ¿sí? Poli. Y, morfe, bueno, formas. Entonces, muchos, formas. Veamos un poco lo que dice acá, que polimorfismo, es la capacidad que tienen, dos o más objetos, de diferentes clases, de responder, en forma adecuada, al mismo mensaje, ¿sí? Bueno, esa es una forma, de polimorfismo, donde vamos a tener, eh, una clase, por decir, una clase padre, y sus clases hijas, y si esta clase padre va a tener un método, un método, eh, por ejemplo, esta persona, saludo, ¿sí? Va a tener, eh, ese método saludo, y ahí va a decir, él, en ese método, hola, bien. sus clases hijas, van a ser alumnos, y profesor, ¿sí? Pero también tienen este método saludo, porque un estudiante, y un, y un profesor, saben saludar. Entonces, el estudiante, eh, va a decir, va a llamar ese método, y lo va a sobreescribir, pero no va a decir, hola, va a decir, buenos días, ¿sí? O buenos días, profesor, o buenos días, gen, ¿sí? Entonces, y el profesor va a decir, buenos días, alumnos, pero él, es el mismo método, con la misma firma, y lo está solamente, sobreescribiendo, pero lo está adaptando a su forma. Esa es una manera de polimorfismo, ¿sí? Ya vamos a ver otra en la práctica. Eh, bueno, acá, justo, justo lo que es el ejemplo, bueno, acá colocó diagrama UML, el diagrama UML, es una forma de representar, tenemos varios diagramas dentro del UML, y uno es el diagrama de clases, ¿sí? Es importante saberlo, no lo tomaron acá, pero saberlo, y ustedes que lo investiguen, estaría bueno, busquen diagrama de clases, donde yo, eh, empiezo a diseñar mis clases acá, ¿sí? Entonces, yo acá, tengo acá este rectángulo, o este cuadrado, donde, lo divido en tres partes, ¿sí? La primera parte, yo voy a tener el nombre de mi clase, la segunda parte, voy a tener mis atributos, y mi tercera parte, voy a tener mis métodos, ¿bien? Si recuerdan, nosotros lo hacíamos, creábamos la clase, hacíamos una sesión de atributos, y después la sesión de métodos, bueno, ahí, en la sesión de métodos, podía dividirse en constructor, en los get y setter, y recién los métodos, eh, propios de la, de la clase, ¿bien? Acá es algo parecido, pero solamente vamos a hacer, eh, acá no vamos a colocar, de qué tipo, podemos colocarle el tipo, digamos, este tipo nombre, de qué tipo será, podemos colocar, que va a ser una cadena, de última acá, dos puntos, una cadena, o cadena, pero, en sí se coloca solamente, el atributo, y si ven, tiene un guión, ese guión, me representa, en Java, lo que es el privo, ¿sí? El private, ¿bien? Entonces, tenemos, este menos, me va a representar, que este es un atributo privado, después vamos a tener, este más, que va a representar, que es un, un método, un método público, mayormente, mis atributos son privados, y mi método público, ¿bien? Entonces, acá, solamente vamos a hacer, la firma, de mi método, y vamos a colocar, todos los métodos, si pueden investigar, un poco de esto, háganlo, si tienen alguna duda, lo vemos, después hay algo, de composición, y agregación, y todos esos temas, pero bueno, mientras que vayan, diseñando las clases, está bueno, un diagramito, ¿sí? y qué métodos tienen, para que ustedes, más o menos, vayan viendo, cómo, qué es una clase, qué es un molde, bien, esto, estas flechitas, en el diagrama de clase, me representa, herencia, bien, todo esto, me representa, herencia, entonces, lo que me está diciendo acá, que mi clase estudiante, y mi clase profesor, están heredando, de personas, bien, entonces, qué tiene mi estudiante, como atributos, ya está heredando, nombre, de persona, porque acá, de alguna forma, ya sabe que tiene nombre, por la herencia, y tiene un atributo, como otro atributo, que se llama carrera, no sé, puede ser cualquier carrera, la que usted quiera, profesor en matemática, y el profesor, tiene un salario, bueno, y, y tienen el mismo, el mismo método, saludar acá, van a heredar, saludar, sí, pero acá, el saludar, de estudiante, profesor, van a hacer distintas cosas, y eso me lo permite, el polimorfismo, sí, poder sobreescribir, estos métodos, bien, y que hagan otras cosas, pero, viene heredando, de una clase padre, bien, a ver, acá, está, el ejemplo, ya lo hace en código Java, entonces, tenemos mi clase persona, en la cual, yo tengo una clase, saludar, y acá, creo otra clase, que se llama alumno, que extiende de persona, y acá, profesor extiende de persona, también, bueno, tiene los constructores, acá llama super, bueno, ya lo vamos a ver en la práctica, y tiene este método, public, saludar, bien, entonces, public, saludar, el cual, el public, saludar, de, el public, voy de saludar, de alumno, lo que hace, saluda y dice, hola, soy un alumno, y el public, voy, saludar, de profesor, dice, hola, soy un profesor, bien, entonces, podemos, esto, nos lo permite el polimorfismo, poder, sobreescribir, y que hagan otras cosas, esos métodos, si ven, tienen la misma firma, ¿sí? Bien, si recuerdan, cuando queríamos hacer esto, eh, a ver, denme, dos segundos, denme, dos segundos, voy a ver, y que hagan otras cosas, Bueno, disculpen. Entonces, el polimorfismo nos va a permitir sobreescribir dos métodos y que hagan otras cosas, ¿sí? Eso por una parte. Vamos a ver, vamos a seguir. Bien, ventajas del polimorfismo, estas partes, esto es lo que más considero yo la ventaja, ¿sí? Que permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no, ¿bien? Y de esta manera hacer más fácil la ampliación y el mantenimiento. Entonces, nosotros cuando heredamos, a veces no es que vamos a modificar todos los métodos, sino capaz que modificamos uno o tomamos el mismo método y le agregamos cositas, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir el polimorfismo. Eso va a ser una mejor, nos va a permitir ampliar el código de base que viene, ¿sí? Se usa bastante, se usa bastante el polimorfismo y la herencia. Lo usamos bastante, en realidad. Bueno, teníamos, bueno, ya terminamos herencia y polimorfismo, que viene de la mano, y acá colocaron algo, objeto dentro de objetos, ¿sí? Habíamos hecho algo, ¿sí? Pero se relacionaba más. Yo hacía una clase persona y tenía una clase empleado, y dentro de esa clase empleado yo tenía persona, ¿sí? Un atributo de mi clase persona. Bien, eso es una forma de tener un objeto dentro de otro objeto, pero tenía una relación, ¿sí? Tenía una relación, es una persona, un empleado. Acá, en esta diapositiva, quieren que vean que yo puedo tener dentro de otra clase, una clase diferente, ¿no? Que no tiene relación, digamos, a ver si tiene algo de relación, pero diferente, digamos, ¿sí? No, no es tan igual, ¿sí? Entonces, mi persona, yo voy a tener una clase mascota, ¿sí? Y mascota es un animal, viene por otro lado, pero puedo tener, digamos, atributos de clases diferentes, por decir, ¿sí? Bueno, eso, eso es, en sí, los, la teoría de hoy, vamos a ver un poco de práctica, y, bien, sí, hay que tener en cuenta, recuerden, que esto va a entrar también, seguro van a hacer hincapié, van a ver ejemplos de polimorfismo, y veamos, veamos los primeros ejercicios, y de ahí vamos a ir viendo, Bueno, hay muchas palabras sueltas, voy a abrir el eclice, vamos a cerrar estas cosas, vamos a ir viendo, voy abriendo el eclice, Otra pregunta, capaz, ¿saben, por lo menos los que están presentes, ¿saben algo de HTML, o esos temas? Dice que el proyecto va a estar orientado a, sí, a unas etiquetas, pero bueno, HTML, bootstrap, esas cosas, bien, bueno, voy a crear otro proyecto, recuerden que tenemos el Git, bien, a ver, yo me olvidé, a veces, de decirles, yo acá tengo el Git, Java Class, son, son, es público el Git, notbo, bien, entonces, tenemos, acá, yo subí, lo que hicimos la semana anterior, los días, jueves y viernes, ¿no? Tengo, acá, mis, bien, ustedes van a entrar, y van a ver ahí, que están los ejercicios, sí, ahí está el de agenda, bueno, algunas cosas, validé, y algunas cosas, sí, ya muestra el nombre, y validé, ya inserta bien, bien, ahora hay que seguir, haciendo la prueba, y pueden ver también, lo del otro chico, ¿no? acá hay, acá, yo hice el de producto, producto 7, es el último ejercicio, bien, entonces, ahí van a tener, producto 7, bien, recuerden entrar, y leer un poco de código, bien, vamos a ver, esas cosas, eh, a ver, y después, bueno, van a tener acá, resolución de trabajo prácticos, no, este no, ahí, ahí me falta completar, eh, a ver, hay uno, acá está, sí, solución de PO, de PO, y acá está resuelto esto, todo el, todo el ejercicio de trabajo práctico, está resuelto, bien, bien, ustedes léanlo, y fíjense, perfecto, comparen su ejercicio, o sus soluciones, o lean código, que es lo principal, leer código, acá en adelante, van a, van a leer, mucho código, sí, es lo, lo principal, es común decir, leer código, porque uno lee, código como libro, o sea, eh, voy a crear, eh, un nuevo proyecto, java project, o en este caso, después ya vamos a ver, clase, eh, 5, 6, guión, o, e, m, 6, ¿sí? así lo van a buscar en el git, la clase de esta semana, este proyecto, y acá, vamos a empezar, ¿sí? vamos a ir, al trabajo, perfecto, bien, vamos a ver acá, de, ver el trabajo práctico, bueno, dice 4 y 6, en realidad es 5 y 6, ¿no? eso sí, bien, me pide, que usando la clase, persona, de la vez pasada, yo herede, una clase alumna, bien, vamos a hacer eso, podemos, yo lo que voy a hacer es, a ver, lo que voy a hacer es, traer mi clase, persona, esta persona, yo había colocado acá, nombre completo, no había colocado apellido y nombre, sino directamente nombre completo, porque, creo que me atoraba el tiempo, pero en sí, era una forma de ahorrar, ¿no? ahora lo modificamos, para ver, lo que voy a hacer es, copiar y pegar, ¿sí? copy, y pego acá, en mi paquete, ¿bien? para, no estar importando, ahorrame el import, y todas esas cosas, ¿sí? lo que voy a hacer es, ¿ve? yo ya traigo acá, mi clase persona, la modifiquemos un poquito, no voy a colocar nombre completo, sino voy a colocar, que va a tener un atributo nombre, y va a tener un atributo, apellido, ¿bien? perfecto, a esto lo voy a borrar, y, acá, voy a colocar, voy a generar el conductor, con todos los, con todos los, atributos, estos, y, los getter, y los setter, ¿sí? se había colocado nombre completo, directamente, pero bueno, en sí, ahora sí, tenemos ya, el nombre, le vamos a pedir el nombre, le vamos a pedir el apellido, le vamos a pedir, el documento, perfecto, perfecto, de mi clase persona, ahora, lo que vamos a hacer, ya, me pide, de mi clase persona, que herede, una clase alumno, digamos, mi alumno herede de personas, ¿sí? que ya, deberían saber, crear, un proyecto, y crear una clase, ¿sí? en este caso, esta clase, no va a ser, del tipo, main, no va a ser, de un tipo principal, sino, va a ser una clase, eh, propia, ¿bien? entonces voy a colocar acá, public class alumno, ya me lo hace, solide, y acá va a empezar, ¿sí? habíamos dicho, en la teoría, que hay una palabra, para poder heredar, teníamos, una palabra reservada, que es, el stence, ¿bien? el stence, esta es mi clase derivada, o mi clase hija, y mi clase padre, va a ser, persona, ¿bien? listo, ya heredé, ah, eso nomás heredar, sí, sí, ya acá, heredé, todas, estas cosas, ¿sí? todo, ¿sí? a veces dicen, que no heredo, los métodos privados, o los atributos privados, ¿no? pero en sí, 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 acá podemos dejarlo, en, protect, protect, así, y ahí, sí voy a poder tener acceso, digamos, ¿sí? pero mayormente, para mí, yo estoy heredando, todo, ¿sí? aunque sean privados, ¿sí? porque ya van a ver, a ver, vamos a colocar acá, eh, atributos, notas, bueno, este, este, esta persona, va a tener, una lista de notas, ¿sí? vamos a agregarlos, acá, vamos a colocar, private, las notas, van a ser enteras, un array, y se van a llamar, notas, ¿bien? entonces, si recuerdan acá, yo tenía, una sesión, de atributos, ¿bien? y acá, una sesión, métodos, ¿bien? entonces, yo acá, solamente coloco notas, pero de alguna forma, yo, ya, tengo, eh, nombre, apellido, y documento, ¿sí? con, extendiendo, que alumno, derive de la clase persona, yo ya tengo estos atributos, ¿bien? eh, vamos a ver, los constructores, yo lo voy a hacer así, ustedes, háganlo, y, p, vamos a colocar, se fue arriba, y, vamos a colocar, default, que me va a instanciar un alumno, solamente, y, eh, source, bien, pero acá, solamente, llama super, y habíamos dicho, que super, lo que va a hacer es, llamar a mi método conductor, en este caso, eh, está llamando a este, si, lo que yo debería hacer, es tratar de llamar a este, porque yo ya, acá, estoy pasando, debería pasarle todos los parámetros, a este constructor, si, acá, yo voy a colocar, screen, nombre, screen, apellido, sí, y screen, documento, bien, entonces, hago normalmente, mi, mi constructor, como veníamos trabajando, si, como veníamos trabajando, hago, mis dos constructores, con todos los parámetros, que teníamos, aunque acá no tenga, como yo te iré dando de persona, debo pasarle nombre, apellido, y documento, bien, esto, parámetro, no se lo voy a asignar acá, sino, se lo voy a pasar a nombre, bien, coma, a super, perdón, se lo voy a pasar a super, documento, bien, entonces se lo voy a pasar acá a documento, bien, esto, es una forma, esto, es la forma, explícita, que me explicaba, en la teoría, cómo llamar yo, a mi constructor, en mi clase padre, esto es una forma explícita, yo estoy llamando a super, si, es la forma, explícita, pero, bien, pero tenemos una forma implícita, si, vamos a colocar, forma, implícita, o no explícita, es lo mismo, implí, implícita, que, vamos a colocar acá, que era, decir, tis, punto, nombre, bien, pero acá no me permite, acceder, si, entonces, ahí viene la conclusión esta, si, mis atributos deberían ser, privados, en una herencia, bien, pero, que tenemos acá, tenemos unos métodos, si, para conservar este, este principio de encapsulamiento, vamos a usar los, y los, si, para no poder acceder, directamente, a, a los atributos, si, entonces, vamos a colocar, set nombre, nombre, bien, y vamos a hacer así, tis, punto, set, apellido, apellido, tis, punto, set, documento, documento, entonces, ahí, de alguna forma, yo estoy haciendo, eh, no de, de una forma explícita, eh, sino, de una forma implícita, digamos, a los, al constructor, pero bueno, habría que ver, eh, de alguna forma, yo acá, puedo poner, este, protect, a ver, así era, a ver, vamos a colocar acá, no va a permitir, eh, bueno, no va a permitir, conservar un poco, el encapsulamiento, de nuestros, eh, de nuestros atributos, bien, si, van a estar protegidos, lo van a poder ver, la clase padre, y las clases hijas, solamente, cuando yo coloco, este, protect, si, cuando vamos a heredar, podemos hacer, nuestros atributos, si sabemos que son herencia, vamos a usar, protect, bien, podemos usar o no, digamos, eso ya va a quedar en ustedes, si, a mí me gusta usar, más, privado, si, me gusta usar, más privado, que mis métodos, sean privados, listo, me olvido, y de última, si tengo que acceder, voy a usar un get, un setter, y si no, hago, la forma, explícita, no me, no hago la forma implícita, si, hago la forma explícita, uso super, y como, y cuando venga un programador, o alguien que quiera leer el código, va a leer super, y va a decir, mira, está heredando de otra clase, si, está heredando, y entonces va a subir, acá arriba, a veces, ah, mira, está heredando de personas, entonces, cuando aparece la palabra, super, nos va a decir que, de alguna forma, está heredando, o de alguna forma, quiere instanciar, de una clase para, si, entonces, mayormente, es bueno usar, el super, si, habrá que ver, discusiones, pero bueno, para mí, yo, mi posición, uso super, la forma explícita, para que venga, y se des cuenta, digamos, que estamos haciendo, una herencia, si, entonces, usen super, para que se note eso, bien, porque si yo vengo, y no, no tengo esto, y tengo, tis, 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 el nombre, tis, apellidos, y dónde están implementados, si, si este, por ejemplo, esto está, en mil líneas, y no está, no, justo no vio, se fue directamente a la mil, la línea mil, y no vio que teníamos las palabras tense, va a decir, che, voy a buscar el método set, y set apellido, y no lo va a encontrar, si, entonces, va a tardar un poco, cuando ya vea la palabra super, va a decir, ah, está heredando de, personas, o bueno, o está heredando de una clase, esta es una clase de hijos, bueno, lo mismo, source, hacer los getter y los setters, yo siempre lo hago, si, getter y setter, discusión, lo getter y setter, para mí o no, si, bien, y después ya, en sí es eso, vean, la forma de, cómo heredan, las clases en Java, la forma explícita, de llamar un constructor, de mi clase padre, alguna forma implícita, esta, no es la mejor, lo que vamos a hacer, si queremos hacer, la forma implícita, lo que vamos a hacer acá, es cambiar a mis atributos, de privado, a protec, si, y ahí vamos a conservar, un poco lo que es el encapsulamiento, y ahí vamos a poder hacer, mi forma implícita, común, si, acá van a decir, tis, punto nombre, tis, punto apellido, tis, punto documento, si, eso ya va a quedar en ustedes, si, si quieren hacer, la forma explícita, o la implícita, bien, o la no explícita, como dice, en la teoría, bien, eso, por un lado, bien, entonces, eso, ténganlo en cuenta, bien, bueno, qué más me pide el ejercicio, me pide, generar notas, y mostrar notas, bien, vamos a ver un poco, ya que tenemos tiempo, entonces, vamos a ver, acá, sí, esto es lo que va a hacer este método, generar notas, sí, genera notas en forma aleatoria, bien, un poco, esto ya es un poco, la implementación de ustedes, lo que voy a hacer es hacer un método public, me va a devolver un entero, porque mi array es de entero, y voy a colocar notas aleatorias, así se va a llamar mi método, no le voy a pasar nada, porque vamos a usar algo, cuando hablamos de aleatoriedad, usamos siempre una librería que es común, es la librería, la librería random, bien, la librería random, sí, lo que vamos a hacer es, primero, instanciar un objeto random, ya crear, instanciar un objeto random, y después usarlo, sí, vamos a colocar acá, si se acuerdan, teníamos el escáner, teníamos screen, sí, que se escriben con mayúsculas, cuando se escriben con mayúsculas, terminan siendo un tipo clase, sí, random, hago control espacio, y lo importo, de mi, de mi paquete Java útil, bien, sí, del paquete de utilidades de Java, bien, entonces, acá en random, voy a colocar, el nombre, se va a llamar random, y lo creo, sí, bien, listo, creé, mi objeto random, lo que me va a permitir esto, este objeto es, crear números aleatorios, al azar, bien, y acá voy a crear una variable, int, que se llama nota, igual, y va a ser, no recuerdo, la verdad, punto, nextin, creo, lo que me va a generar esto, es una nota, sí, no sé si alguien recuerda, cómo funciona random, o alguien, si no, qué hacemos, si no, no acordamos, fácil, random Java, y justo entre 1 y 10, y es lo que queremos, no, acá dice, random nextin, para generar un número aleatorio, entre 1 y 10, mat, punto random, para generar números, aleatorios entre 1 y 10, ah, bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo, deberíamos pasar un max, un min, acá, ajá, sí, habría que ver, bien, entonces, acá, tiene, yo lo voy a pasar 10, más 1, y dice, más 1, y después vamos a ir viendo eso, ya lo dejo para ustedes, que genere, digamos, entre 1 y 10, sí, pero una nota va a variar entre 1 y 10, bien, bien, eso por una parte, eh, public, después, es el otro método, esto, no tengan miedo de hacerlo, ¿no? esto es común, no nos acordamos de algo, y bueno, necesitamos, hacer esto, y buscan, sí, y leen un poco de documentación, leen, no tengan, sí, Google, a veces, siempre, la salvación, sí, buscamos algo, y aparece un post, sí, a veces, hay que saber buscar, nada más, sí, eh, mostrar notas, bueno, mostrar notas, es, ya sabemos, más o menos, cómo mostrar un array, sí, va a ser un void, no va a devolver nada, mostrar, notas, notas, sí, y debería recorrer, debería recorrer, mi, a raíz de notas, sí, en este caso, yo voy a colocar, y igual a cero, punto y coma, y menor que tis, punto, notas, notas, punto, len, len, recuerden que me devuelve el tamaño, del array, punto, y mamás, punto y coma, y mamás, sí, y acá ir mostrando, no, y mostrando, eh, los, eh, las notas, sí, si hizo, control, con solucar, nota, dos puntos, más, tis, punto, notas, notas, y, bien, ahí voy accediendo a, a, a la array notas, y, eh, por el índice, y va a mostrar la nota, sí, eso en sí, acá, bien, seguro querían que vean esto, cómo se usa random, o, cómo podemos generar, o qué librería, podemos usar, no, pero, en sí, es eso, sí, ustedes pueden jugar con esto, nada más, después investiguen un poco, sí, habría que ver, pero, ahora lo que vamos a hacer, es ya, directamente, llamar, eh, a mi clase principal, empezar, ya, principal, URI, STATIC, BOINMINE, bien, de acá, empezar a crear, nuestros objetos, bien, en este caso, personas y alumnos, sí, en este caso, vamos a crear, alumnos, alumnos, alumno, igual, a new, alumno, acá, no es alumno, sino, alumno, alumno, le voy a pasar, a bien, acá, lo que voy a hacer, es pasarle, directamente, ya, nombre, Guillermo, le falta, crear nuestro array, int, notas, notas, este va a ser, in, notas, new, int, punto y coma, vamos a hacer, solamente, un array de tres, bien, entonces, creo mi array, lo tengo ahí, preparadito, para pasarle al conductor, voy a pasarle, el nombre, voy a pasarle, el apellido, el apellido, que son string, y voy a pasarle, el documento, bien, y después voy a pasarle, notas, sí, ahí yo ya, instancio, creé, mi alumno, sí, ya creé, mi objeto, alumno, bien, que tiene, un nombre, un apellido, y un documento, sí, esto, lo heredó, de personas, sí, y este, es un atributo, propio de la clase, sí, porque todas las personas, no tienen una nota, digamos, por decir, alguna forma, sí, porque, si una persona, que nunca estudió, puede tener notas ceros, o ninguna nota, pero no, sí, habrá que ver, no engloba todo, sí, no es un atributo muy común, bien, entonces, esto lo heredó, de personas, y ya, ya, ya sabe, alumno, sí, ahora lo que deberíamos hacer, es, lo que me pide, es generar una nota, y empezar a agregar, bien, lo que voy a hacer, es, acá, un for, solamente un for, como yo ya sé el tamaño de mi array, voy a ir, eh, int, y, igual a cero, punto, y, menor, vamos a decir, notas, punto, no, así no es, alumno, punto, get, nota, sí, me devuelve el array notas, punto, len, sí, punto, len, bien, punto y coma, y más, más, bien, entonces, esto, ves que a veces los get y los setters, son importantes, hacerlo, sí, yo ya me ahorré acá, y me devolvió, directamente, este array de notas, y yo ya le puedo sacar el tamaño, bien, y ahora van a ver, eh, yo lo que voy a hacer es, asignar, sí, las notas, eh, lo que voy a hacer es, eh, alumno, punto, get nota, me devuelve el array, y acá voy a colocar, corchetes, corchetes, y, igual, a, eh, alumno, punto, notas y aleatorias, punto y coma, sí, lo que está haciendo ahí es, accediendo, me devuelve mi método, me devuelve mi array de notas, me devuelve con get notas, sí, como ya sabe que es un array, y yo le dice, ¿qué sigue? ah, bueno, estás colocando un índice, ¿sí? En el índice y, en este caso es cero, en el índice cero, en ese array, en la posición cero, agregame, agregame, eh, alumno, punto, ah, están con todo, alumno, a ver, déjenme que me llaman, pero bueno, voy a, voy a silenciar esto, bueno, alumno, punto, eh, notas aleatorias, ya llamo, notas, punto, notas aleatorias, bien, eh, estoy agregando una nota aleatoria en la posición cero, vamos a ver, a ver, vamos a colocar acá, vamos a llamar directamente ya, mostrar notas, vamos a colocar, ¿sí? acá en la consola, ¿sí? generó dos, dos y nueve, bien, entonces, este alumno tiene todas esas notas, bien, y eso, yo acá no agregué nada, solamente, puse alumno, notas aleatorias, y, esto, bien, vamos a colocar, a ver, más cantidad, y veamos si, si genera entre uno y diez, o, ¿sí? acá me generó once, bien, esa está mal, habla, por eso, eso es que yo le digo, que vayan probando esto, capaz que, ahí, ¿sí? Bien, entonces, hay que confirmar eso, que acá, eh, va a generar entre uno y diez, bien, esas, esas cosas, ¿sí? vamos a, hay que leer un poco la documentación de eso, y, y listo, y listo, a ver, lo importante de esto, esa es mayormente lógica, o ver, ¿sí? algunas cosas, como yo puedo acceder, a los datos, o como puedo setear los datos, ¿sí? podemos hacer acá, un método, que se llame, eh, acá, como sabemos que es un array, podemos hacer un método acá, que diga, eh, public, void, eh, eh, a, agregar, como hicimos el de agenda, ¿sí? como hicimos el de agenda, agregar, yo acá le voy a pasar una nota, un entero, que se llama nota, y ahí, y acá ir agregando, digamos, de array, buscando el espacio nulo, ¿sí? eso ya quedan ustedes, como lo van a implementar, bien, ¿sí? pueden usar, lo de agenda, acá, tranquilamente, ¿sí? pero, si el ejercicio es simple, y capaz que, esta partecita, no más tiene que acordarse, ustedes pueden agregar, a su array, ¿sí? ¿sí? eso, ya agregaron las notas, bueno, eso, vamos a ver, ahora sí, el ejemplo de, polimorfismo, vamos a, agregar ya, el polimorfismo, pero bueno, lo principal de este ejercicio, es que ustedes, vean, cómo se hereda, una clase, ¿sí? con la palabra, estén, cómo yo, accedo, a mi, a mis constructores, de forma, explícita, ¿sí? de la forma implícita, dijimos, que vamos a, cambiar, en persona, vamos a colocar, nuestros, atributos, de forma, protect, entonces, lo que me va a permitir, protect, es que, a mi clase, hija, puedan acceder, de alguna forma, directa, a mi, a los atributos, de la clase padre, ¿bien? Entonces, ahí ya, van a tener que usar, set, y, estos set, ¿bien? No se rompe, ese principio, de encapsulamiento, ¿bien? Eso, tenganlo en cuenta, y, y después, es, un poco, ya, la forma, de implementación, si ustedes acá, no quieren usar, random, y quieren usar, un array, donde están, las notas, de 1 a 10, y que, que, bueno, no sé, de suerte, sacó el 5, no sé, de alguna forma aleatoria, ustedes hacen, que salga la posición 5, ya ven ustedes, digamos, pero bueno, siempre, para cuando generamos, números aleatorios, aparece este, esta librería, principal, que se llama, random, ¿sí? Busquen información, googleen, hay mucho, además, creo que, en uno de los ejercicios, de la vez pasada, yo había hecho, no recuerdo bien, pero en alguno de los métodos, había hecho, ¿sí? Lean un poco, ¿sí? Eso. Bueno, eh, paremos, el ejercicio 2, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer, bueno, le cuento un poco, lo que dice, el ejercicio 2, lo que dice, el ejercicio 2, es que hay una jerarquía, de clases, donde, eh, mi principal clase, es figura, ¿sí? Esa figura, va a ser, padre, o super clase, de mis, eh, clase cuadrado, círculo, y triángulo, bien, estos, si recuerdan, esto me indica, que heredan, digamos, ¿sí? En el UML, ¿sí? Esto puede representarse, como una jerarquía de clase, eh, si recuerdan, cuando hablábamos de jerarquía, un poco de clase, que en todas nuestras clases, de alguna forma, heredan, indirectamente, de mi clase, objeto en Java, ¿bien? Ese es un punto que me olvidé, entonces, eh, objeto de la máxima clase, ¿sí? Va a ser el primer nivel, va a ser, en, en máximo, ¿sí? Un objeto, por eso es programación orientada a objetos, ¿sí? Objeto va a ser, el nivel máximo, o el primer nivel, y de ahí van a ir, eh, heredando los niveles, o van a ir bajando los niveles, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener objeto, y el segundo nivel, pueden ser, seres vivos, y no vivos, ¿sí? Para representar un poco, la vida real, ¿sí? En los seres vivos, podemos tener mamíferos, herbívoros, omnívoros, en los mamíferos, podemos tener, eh, animales, eh, personas, ¿sí? Y así, bajando nuestra escala de jerarquía de clases, ¿sí? Eso ya, va a quedar, eh, en, nosotros, cómo lo vamos pensando, ¿no? Entonces, acá, tenemos una clase figura, que me representa como mi clase padre, o super clase, y mi clase hija, cuadrado, círculo, y triángulo. Bien, veamos, no voy a hacer un parate, porque es un poco largo este ejercicio, lo que vamos a hacer es, después, cada clase debe tener los atributos y métodos necesarios para calcular área. Perfecto. Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Importante para tener en cuenta, ¿sí? Bueno, creo que todos sabemos cómo calcular el área de un triángulo, el área, acá dice el área de un rectángulo, ajá, por eso yo había confundido que dice cuadrado. Vamos a hacer de cuadrado. Bueno, acá no vean este rectángulo, sino cuadrado. Bien. Y, recuerden, el área del cuadrado, que es lado por lado. Bien. Que también es base por altura. Área del círculo, 3,14, por vario, por vario, que es vario cuadrado. Bien. Entonces, implemento una clase que instancia una, una lista de figuras y muestre su correspondiente área. Bueno, empecemos rápido. Voy a hacer, crear figuras, o figura. Va a ser mi clase padre. Acá, un stem. No. Mi clase padre, estoy colocando stem. No. No. Y en figura, a ver, vamos a ver. Voy a buscar algo, un apunte de ayuda. Y en figura, lo que vamos a tener es, a ver, vamos a ver, porque, bien. Bien. Perfecto. En figura, lo que vamos a tener es, el nombre nada más de la figura. No recordaba eso. Como lo habíamos puesto. Había una discusión ayer, porque, decían que acá iba, iba a ir, todos los atributos. Pero no. Sí. Solamente vamos a colocar, el nombre, sí, de mi clase, figura. Bien. Entonces, acá voy a tener el nombre solamente, y empezamos a hacer, los constructores. Bien. Este, después, vamos a tener, el conductor, ¿Sí? Por lo menos esos dos constructores, deben tenerlo. ¿Sí? Esta parte de atraer la figura, no recordaba, pero bueno, solamente vamos a tener el nombre. Pueden tener otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el nombre, y vamos a hacerlo, get, etcétera. Bien. De nombre. Y acá, yo voy a tener un método, que se llama public, va a ser un double, se llama, getArea, se va a llamar, getArea, el cual, le va a calcular, el área, en este caso, como figura es, va a ser genérica, digamos, acá no tenemos, es decir, una, una figura, principal, o un cuadrado, o un rectángulo, lo que va a hacer acá es, retornarme, un valor, digamos, puede ser cero, ¿Sí? Pues yo no sé, digamos, todavía qué es, ¿Sí? Entonces, este getArea, va a devolver cero, ya vamos a ver por qué, lo que vamos a hacer es, una hora, empezar a crear, nuestras clases, cuadrado, después la otra clase, el triángulo, y la otra clase, era círculo. Recuerden que, que la primera va, con mayúsculas, cuando son clases, es una convención, así que, eso, váyanse, que vaya el parcial, todas esas cosas, tienen que saber. Entonces, eh, acá, hay que tener en cuenta esto, cada clase debe tener, los atributos, métodos, y métodos necesarios, para calcular el área, ¿Sí? Para calcular el área del cuadrado, ¿Qué, qué datos es necesario? ¿Sí? Es necesario tener, el valor de un lado, al menos, ¿Sí? Eh, vamos a colocar, private, eh, doble, doble lado, ¿Sí? ¿Por qué coloco lado? ¿Sí? Si el cuadrado, tiene cuatro lados, pero todos esos cuatro lados, son iguales, ¿Sí? Entonces, pueden colocarlos, ¿Sí? Si no, dejar un lado, y ya ustedes, cuando quieran, ya, si algún, le pide dibujar, por ejemplo, por ejemplo, el cuadrado, ustedes van a usar un solo lado, y van a tomar la medida de ese lado, digamos, ¿Sí? Le va a dibujar un cuadrado, por eso voy a colocar un solo lado, es lo que me interesa, y acá, bueno, hacer, ya, eh, public, y métodos, y métodos, constructores, y acá, vamos a colocar, public, cuadrado, ¿Sí? Acá, vamos a colocar, eh, que me va a pasar un screen, es el nombre, de mi figura, coma, y me va a pasar el valor de este lado, ¿Bien? Y acá, vamos a llamar a super, nombre, y, ah, perfecto, me dice, acá me dice, estás llamando a super, ¿Sí? Y dice, el conductor, es indefinido, dice, además, como hereda indirectamente, de OJ, dice, es un screen, y está definido, ¿Sí? me olvidé de colocar, nadie me dijo, ¿Eh? Stens, que herede, de figura, ¿Sí? Entonces, ahí, recién, ya, tomó, super, está llamando el conductor, de figuras, bien, a ver, y acá, vamos a hacer, ya, TIS, punto lado, igual a lado, bien, perfecto, terceros que ya veníamos trabajando, a ver, vamos a ver acá, generar, getter y setters, de lado, y listo, pero, tenemos que, calcular el área de cuadrado, queremos saber, cuánto va a valer el área, de mi cuadrado, public, doble, doble, y, como vamos a usar, esta, esta propiedad, que nos permite la programación orientada a objetos, que es, el polimorfismo, vamos a, llamar, a get, área, a get, área, y acá vamos a hacer un vector, turn, pero, ¿cómo se calcula el área del cuadrado? El área del cuadrado se calcula, TIS, lado, TIS, punto lado, ¿sí? Al lado, por lado, ¿sí? Ese va a ser el área de mi cuadrado, entonces, yo, de alguna forma, ya, sobreescribí mi método, este, mi método, getArea, ¿sí? gracias al polimorfismo, hace otra cosa, ¿sí? Eso es lo que nos decía en la teoría, nos decía que podíamos, que el polimorfismo nos iba a permitir, hacer, eh, heredar, o sobreescribir métodos, y que hagan otras cosas, ¿sí? Vamos a hacer el triángulo, y vamos a ver una cosa, eh, Privol, a ver, Privol, en el triángulo, yo tengo, eh, para la altura, para, para calcular, eh, el área, vamos a tener, eh, la base, necesitamos esos datos, y, eh, la altura, ¿sí? El 2, ya no, digamos, el 2, ya, ya lo sabemos, entonces acá vamos a hacer public, ah, bien, public, triángulo, public, triángulo, ¿sí? Y acá, eh, public, triángulo, acá vamos a colocar, eh, vamos a pasarle el nombre, y vamos a pasarle, doble, base, coma, doble, altura, ¿sí? Y acá vamos a llamar a super, recuerden extender la clase, de figura, van a heredar, seguimos este, esto que nos pide el ejercicio, nos dice que, estas clases, eh, heredan de, de figura, y, eh, bueno, después lo mismo, base, igual a base, es, punto, altura, igual a altura, bien, entonces, ya tengo mi constructor, eh, lo estoy usando en forma explícita, eh, y, eh, vamos a hacer acá, eh, vamos a llamar, nuestro get y setter, vamos a hacerlo rapidito, como, y acá, vamos a, hacer public, doble get area, bien, get area, ¿qué va a ser este área? Me va a retornar, el área de mi triángulo, sí, va a ser, ajá, is, punto, base, is, punto, altura, es entre paréntesis, sobre dos, bien, punto y coma, sí, eh, eso por una parte, ahora vamos a ver el círculo, y qué es necesario, qué es necesario, en círculo, eh, para calcular el área, sí, tenemos, a ver, vamos a ver, la fórmula, tenemos pi, que es contante, digamos, pi es contante, 3,14, sí, y después tenemos radio, entonces, es importante, en un círculo, para calcular la base, es importante tener, triboid, doble, el radio, el radio de mi círculo, bien, y después es, de vuelta, public, círculo, va a ser el conductor, por defecto, public, círculo, lo, y, y acá, pasarle, a un string, nombre, coma, coma, y le vamos a pasar un doble, body, bien, y acá, eh, vamos a pasar, vamos a llamar a super, pasarle, nombre, bien, a mí, sí, lo que va a hacer super, es llamar, al constructor, de, de figura, acá me faltó extender, de vuelta, y le dar de figura, por eso se queja, que no, no sabe, qué super usar, y, eh, dis.radio, igual a radio, perfecto, bien, eso por una parte, sí, ya tenemos, nuestros constructores, vamos a hacer nuestro get y setters, perfecto, y, sobreescribir, sobreescribir, de vuelta, eh, nuestra clase, get, o nuestro método, getArea, getArea, perfecto, getArea, getToon, y acá, eh, a ver, este modo de demostración, nada más, si recuerdan, la vez pasada, cuando resolvimos esto, del número complejo, de todo, usamos una librería, se llamaba, eh, mat, sí, mat, sí, sí, mat, lang, poníamos el punto, y ahí teníamos una, ¿qué no teníamos? api, sí, acá tenemos api, bien, tenemos nuestra contante pi, podemos hacer una variable, nosotros usar esa librería, o, es decir, doble, o te va a llamar, pi, igual, a 3.14, ahí, punto, porque es coma 14, ah, no, sí, punto, esa por un lado, y, eh, podemos colocarle, static, bien, a ver, final, bien, 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 ese ya, no vaya a ser, que entre en, en el parcial, como yo, como yo, declaro una constante, ¿no? sí, así que, esto no debería pasar en parcial, yo no me acuerdo, se lo voy a dejar, en connect a ustedes, pero, busquen, sí, en las principales teorías, de, de, del cursado, hay una forma, que no indica, cómo, eh, crear una constante, bien, sí, pero me acuerdo que era final, lo que es doblul, pi, igual, a 3, eh, 3, coma 14, bien, bien, creo que es esa, sí, esto me dice, que ya no va a poder cambiar el valor, siempre pi va a ser, 3, coma 14, bien, estaría para ustedes, cómo crear una constante, porque siempre, empezamos a crear variables, sí, variables, dobluls, todo es fácil, pero, hay algo importante, que son, las contantes, y hay algo que se llaman, porque es contante, pues son, variables, se utilizan como variables globales, nunca van a cambiar su valor, sí, mayormente, a veces, es importante tenerla acá arriba, y después usarla, sí, pero bueno, eso ya lo vamos a seguir viendo, con la práctica, pero, ustedes, repasen un poco eso, es cómo crear variables, para el examen, sí, igual nosotros vamos a ir repasando, la semana que viene, bueno, cómo calculo, el área de, del círculo, voy a usar, la librería, punto, voy a usar pi, s, s, por, por, y recuerdan, mat, punto, pou, vamos a usar pou, o radio, al cuadrado, sí, o si no, hacer radio, por radio, y listo, radio, tis, punto, sí, tis, punto, bien, entonces, ya calculamos, el área, sí, sí, una recomendación, es, cómo yo, puedo crear constante, en, java, bien, fácil, lo busco, lo gurian, al toque, le va a salir, vamos a ver, ya tenemos, mi clase pare, figura, como acá, tenemos ya, nuestra jerarquía, tenemos, mi figura, mi clase pare, figura, la cual tiene un método, get area, que me retorna un cero, sí, y las clases hijas, cuadrado, círculo, y triángulo, bien, la cual, también tiene un método, get area, pero hacen otra cosa, bien, triángulo, círculo, bien, entonces, el polimorfismo, me permite esto, crear, clases hijas, y que, que hereden, o sobreescribir los métodos, sí, y que hagan otras cosas, eso es una cosa, lo que nos permite, el polimorfismo, ahora, esto es, también importante, cuando, tenemos acá, voy a colocar, principal, para diferenciar, para diferenciar, el principal, en el que hicimos hace rato, principal, figuras, se va a llamar, figuras, bien, solamente para diferenciar, entonces, acá, voy a empezar a instanciar, estas clases, bien, lo que me dice, la consigna es, dos cosas, instancie, una lista de figuras, bueno, le hagamos caso, instanciemos, una lista de figuras, 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 vamos a usar un array, figuras, va a ser un array, y se va a llamar, figuras, igual a, new, figuras, ese, me olvido, vamos a tener tres, nada más, la clase no se llama figuras, sino se llama figuras, bien, entonces, podemos tener un array, de esto, digamos, sí, sí, vamos a tener una lista, de esto, ya tenemos todo esto ahí, después me dice, nuestra consigna nos dice, nos dice, muestre su correspondiente área, perfecto, bien, lo que vamos a hacer ahora, es instanciar, vamos a instanciar, empezar a crear figuras, como cuadrado, como triángulo, y como círculo, vamos a hacer cuadrado, cuadrado, es un cuadrado, igual, a new, cuadrado, y acá va a ser, esto se va a llamar, cuadrado, coma, y le voy a pasar el valor del lado, puede ser cinco, sí, vamos a tener, triángulo, 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 igual a new, triángulo, bien, triángulo, y acá, ¿qué le vamos a pasar? ya le pasé el nombre, y acá le vamos a pasar, la base, y la altura, coma, la altura, o, creo que así estaba, triángulo, y después le vamos a pasar, círculo, 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 bien, estoy creando mis figuras, solamente estoy haciendo eso, esto ya más o menos, deberíamos saber, que estamos instanciando, en mi clase, ¿sí? con, heredando, ¿no? un radio de seis, bien, entonces, tenemos ahí, bien, a ver, tenemos estas tres figuras, bien, y me dice, que empecemos a, a ver el, el área, bueno, se lo dejo, para ustedes, ustedes, ustedes van a hacer un CISO, y van a hacer acá, área, del círculo, dos puntos, más, el círculo, punto, get, área, ¿sí? pruebenlo, van a ver que, ¿sí? se va a calcular el área del círculo, ah, esto, nunca más se lo di, van a calcular el área del círculo, y acá lo mismo, el triángulo y el cuadrado, prueben, y van a ver que hace otra cosa, no va a devolver cero, como hace figura, ¿sí? ese es uno de los ejercicios, ¿sí? ahora, si recuerdan, cuando vimos a Ray, cuando vimos en Matrice, cuando estaba media tediosa la, 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 la teoría, vimos que, que, que me decía, que cuando yo creo un Array, ese Array, tenía que ser del mismo tipo, no podía ser, de, de, de otro tipo, ¿por qué? si yo hacía, doblul, eh, corchete, corchetes, el nombre, ese Array, era de doblul, y termina siendo doblul, y moría como dobl, ¿sí? no podía ingresar, eh, screens, por ejemplo, ¿sí? en doblul, no podía ingresar un screen, entonces, ¿qué viene a ser el polimorfismo acá? ¿sí? yo tengo mi lista figuras, acá, voy a colocar cero, igual, a cuadrado, ¿sí? figuras, uno, igual, a triángulo, ¿bien? figuras, posición dos, igual, a círculo, ¿sí? entonces, mi Array, debería ser el mismo tipo, y acá, el polimorfismo, lo que me, me permite es, crear un Array, en el cual, es de una clase, padre, en la cual, puedo agregar, sus clases hijas, que tienen algo en común, digamos, ¿sí? tienen algo en común, entonces, de esta forma, yo puedo, romper eso, de que, que mi Array, solamente debería ser, eh, solamente de, de un tipo de dato, ¿sí? alguna forma, con esta forma, podemos hacer, y romper eso, ¿sí? porque, como miren, o miran, acá yo tengo una clase cuadrada, que no, tienen, tienen común, cosas con triángulos, pero en sí, todo van a ser, figuras, ¿sí? de alguna forma, pero yo ya, rompo, entonces voy a poder tener acá, eh, en figuras, por ejemplo, si yo me imagino, una clase número, donde después heredan, el entero, y el do, el do, por ejemplo, dos clases, entonces podemos hacer, en un Array, podemos tener, enteros, y do, pero son clases personalizadas, o ver, que van a heredar de este número, ¿sí? entonces, esto es lo que nos permite hacer, el polimorfismo, ¿no? También, poder, eh, agregar, eh, en un Array, o una lista, distinto tipo de datos, ¿sí? Por decirlo, o distinto tipo de clases, bien, en este caso, cuadrado, triángulo, y círculo, y ahora sí, nosotros podemos, de última, ya podemos hacer, una cosa, a ver, probemos, for, ah, también, después tenemos, eh, a ver, yo voy a instanciar, acá, figuras, figura, y voy a llamar figurita, igual, a new, figura, ¿sí? Yo tengo, instanciado, eh, figurita, ¿sí? De mi clase figura, yo a esa, figurita, figurita, le puedo, figurita, le puedo asignar, en la clase cuadrada, a ver, y eso también, me lo permite, el polimorfismo, cuando, capaz en el examen, le digan, den ejemplo, de polimorfismo, pueden dar el ejemplo, este, de que nosotros, sobreescribimos, eh, los métodos, pueden dar un ejemplo, de estos, ¿sí? Los constructores, también, es una forma, de, de polimorfismo, a ver, ¿sí? Porque usan, unas sobrecargas, eh, acá, también, digamos, acá tiene otra forma, de polimorfismo, donde yo instancio, un array, y, eh, van a ver esto, y van a agregarlo, acá, entonces van, hay varias formas, de ver el polimorfismo, ¿no? Eh, y después está esta, figurita, es igual a cuadrado, esto va más, ya, por el contenedor, digamos, el figurita, es como un contenedor, más grande, entonces, puede agregar, a cuadrado, porque, si yo hago cuadrado, igual, a figurita, no me va a dejar, ¿sí? Me va a pedir, que yo, a figurita, eh, lo casté, ¿sí? Lo casté, de forma, que sea un cuadrado, digamos, ¿sí? Guau. Bien. Esas cosas, digamos, hay que tener en cuenta, se lo voy a escribir, lo voy a pasar, un apunte, voy a ver todo esto, para que lo tengan, y lo lean, ¿sí? Bien. Entonces, todas estas cositas, hay que tener en cuenta, o ejemplo, de polimorfismo, ¿no? Bueno, la última, es probar, los, 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 getArea, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ahora sí, ya hacer un getArea, pues, yo ya tengo, ya acá, cargado, mi, mi lista de figuras, y lo que voy a hacer es, y menor que figuras, punto len, no, bueno, hashcode, no, punto len, punto, y, más, más, ¿sí? Perfecto. Y acá, empezar, ¿no? A ver, veamos, hizo, a ver si, si funciona esto, vamos a hacer, figuras, figuras, en la posición, en la posición, en la posición y, punto, getArea, listo, ¿sí? Entonces, no vean esto, vamos a dejar, esto, y, vamos a probar, a ver, si funciona, otra vez, no le hay que ver, bien, me calculo el área al cuadrado, del triángulo, y del círculo, ¿sí? Recorriendo solamente la raíz, bien, entonces, esas cosas, eh, no permite el polimorfismo, la herencia y el polimorfismo a la vez, ¿no? Pero, yo ya heredé, me permitió, me dice que, que yo creo una lista de mi clase, eh, padres, figuras, y que empiece a agregar, sus clases hijas, ¿sí? Y esas clases hijas, tienen, diferente, eh, diferentes, diferentes en forma de calcular el área, ¿bien? De alguna forma, yo, puedo hacer eso, digamos, con, gracias al polimorfismo. Y, bueno, a ver, es un poco difícil ver, nada más, pero, pero es así, vamos a tener una clase pares, subclases hijas, y van a ser, se van a comportar, eh, van a tener un mismo método, y se van a comportar de diferentes formas, ¿sí? A eso lo agregamos a una lista, y, eh, en esa lista, vamos a poder llamar, a todas, eh, eso, ¿sí? Todas esas, eh, diferentes figuras, en este caso, y vamos a poder calcular el área. Eh, por esa parte, esto, es tema más, de contenedores, me va a permitir, si yo tengo una clase pares, le puedo asignar a una clase hija, pero al revés, no, ¿sí? Entonces, ustedes, vamos a hacer, esto, voy a colocar acá, y voy a hacer, esto acá, para que después ustedes, cuando vayan a leer, tengan esas cosas, ¿sí? Bien. este es un ejemplo de, o de polimorfismo, también, parece que el polimorfismo es muchas, eh, formas, ¿sí? Este es otra, ¿sí? Entonces, cuando le pidan ejemplo de polimorfismo, ustedes, deberían sobreescribir, eh, métodos, o hacer algo, un ejemplo, algo parecido a esto, ¿sí? Recuerden, que mi array, si es, eh, de dobro, muere como dobro, pero en este caso, polimorfismo, me dice, si es, eh, de una clase, y esta clase tiene clase hija, puede, puede tomarla, tranquilamente la lista, digamos, ¿sí? Y acá yo no dije, che, eh, acá no dije cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Yo no dije cuadrado, punto, get area, sino, directamente, sería mi lista, ¿bien? Bueno, en sí, esos dos ejercicios son los principales, eh, bien teóricos, o, es donde, eh, lo pueden tomar, un poco de teoría, para el examen, la preparando no para el examen, y seguro ya vamos a ver el jueves todo esto, ¿sí? Vamos a tratar de, voy a tratar de preparar, vengan, parece que es más, por lo menos todo ejercicio, voy a verlo, y, bueno, eh, vean también, aunque a veces digan, pero, este es importante, ¿sí? el libro, ¿bien? leer un libro es muy importante, así que, fíjense, control F, dudas, y acá es, polimorfismo, y va a buscar el polimorfismo, digamos, en el PDF, bueno, en este polimor, poli, poli, bueno, pues, 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 polimorfismo, polimorfismo, y, van a leer, digamos, esas cosas, ¿sí? Bien, entonces, vengan acá un poco, en el libro, Java a fondo, en el 2, en el 3, ¿sí? y ahí está, herencia, ¿sí? acá está, como es, un, una constante, ¿bien? ajá, ¿sí? para lo peor, de un array, mira, entonces, traten de ver, traten de ver, esas cosas, ¿sí? cómo crear una constante, todas esas cosas, traten de ver pasar, por ahora, eh, hacer el práctico, y, bueno, empezar, ¿sí? Traten de leer un poco, ¿sí? De, de investigar. A ver, eh, eso, por una parte, después ya vamos a ir viendo el jueves, ya vamos, ya directamente, vamos a hacer, ya, terminar a hacer algunos ejercicios, de herencia y polimorfismo, pienso, y, bueno, repaso, repaso para, para, para ver, eso, eh, bueno, no sé, algunas dudas, eh, administrativas, o algo, quieran preguntar, sí, pero bueno, ver eso, tratar de repasar esto, bien, nos queda mucho, ya vamos a, hacer el repaso esta semana, bien, eh, bueno, si no hay alguna duda, están liberados, o lo desecu seventphones, mientras,